musical algunos que hicieron con la roca con el strong cold volví a que apuestan se gana hbk que soy yo, este que viene entrando hbk o nuestro rival triple h salía por campeonato la época más doble fue en 2008 o 2011 más o menos encuentro que es super simpático el entrenamiento deporteo a mi no me traza tanto como ver violencia real siento que la violencia así como la bola ufc me es un poquito más difícil de digerir, incluso al boxeo cuando ya cacho que mucha mucha mucho charchazo se pone rígido triple cota triple cota es el actual campeón peso pesado peso pesado quiero que me diga que me haga la técnica de rikmichi jajajaja aguante salir si yo por ejemplo en mi top tier como de nostalgias yo diría que tengo así como a Sean Mike con a TPLH y me atrevería a decir que el undertaker de ahí para abajo pongo a red hardstone pero mi top nostalgia serían esos esos tres ¿cachai? oye, hay fe en que ganamos la predicción se se volcó la predicción se ha volcado a que nosotros ganamos eso es bueno de top tier de medio Red Misterio, Randy y Jeff Hardy al menos con los que son los que más seguía yo hizo el chalito ¿cachai? por diferencias diferencias generacionales yo creo que todos los rendados han sido buenos ¿cachai? me gustan los brokakochis de ahora de ahora ¿cachai? los que recién se van a enganchar para ellos va a ser Cody por mano como por ejemplo la generación del Pipan los cabros pegadísimos con con Roman ¿cachai? igualmente creo que en algún momento cuando ya pase el hype y se aleje como el reinado el arco el loco hizo un buen trabajo por 10 años más adelante lo vamos a recordar con cariñito cuando le dieron mucho a Chimus y esa generación me gusta tanto la verdad dice el chalito es que siempre cuesta dar la oportunidad a los nuevos ¿cachai? de generación a los Diex dice Lord Jagger los cardio grupo de Scotty Dujotti los sexy ¿cómo se llaman esos locos? ¿cuatro algo? salían bailando con el con Rikishi ahí salieron unos vestidos como los de Eximo e hicieron la el pedirí con la patada iónica vamos gente este el campeonato es Triple H eh nosotros vamos a intentar arrebatarle el el campeonato peso pesado Triple H a la burger era en vagal los Diex hermanos el abogado ha sido el 3-0 ahora están hasta los hijos del señor trasero viejo en la competencia está enamorado de Ashley el perro del camino de Ex-Pack empezamos bien yo hubo una etapa que no pude seguir tanto porque que está a full pegado ¿cachai? a la burger ¿cachai? el chocito se lo suba incluso está mediante la China si no ustedes se acuerdan que que China tenía un una una película Triple H cocha 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 cuidado bien Nico vamos a sacar música saquejada vamos la guasa se cansó vamos la guasa se cansó vamos vamos cura los choncitos nuestro momento de brillar uno dos por poquito huevo frito después de su paso la WF se dedicó al TX con su pareja Ex-Pack claro a la burger es que igual hay que reconocer que en la época de que tomó Triple H las riendas como del apartado creativo en este último tiempo ha sido sin la la luchita aún cocha 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 el chico Wolframo vibrando a Epanas también me tocó vivir el el caguin del cambio nombre en un momento hubo un caguin por el nombre de la World Wrestling Federation y la WF, pero ya también estaba una WF registrada, que era la World Wide Forest que era la que cuida los bosques y ahí como que recondicionaron todo lo que ha dado la WF, como que era como polera y esas cosas, y todo lo que se vendió, se vendió con temática de la World Wide Forest, pues era como un cross, y todo lo que se vendía era a beneficio del WF, igual fue simpático estamos pero brillantes, se viene la cuenta, uno, dos, por poquito WF, tampoco puedo negar la historia era super bizarra, es que ahí estaban metidas las manos también de estos vuelos de la WSW, es un actor, es un actor, eran bien estos años, si o no? ¿qué pasó? estamos castigando triple A, chilejo oye, oye, me está costando consolidar, que tan mal está triple A, hermano? el sol está bien pegada todavía, creo que igual le he hecho daño lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo uno, dos se resiste, ah por qué abrió un árbol, a la Burger, a la Burger tiene los suyos, ah por un momento lo tuve, ah a la Burger hay que chup están sangrando ya lo tenemos para la corneta, eh sí, lo tenemos para la corneta mantémoslo, mantémoslo, mantémoslo no me ha comprado no me ha comprado triple Cot me gusta un factor del juego que los monos cuando están hace mucho rato se empiezan a cansar cacha, cacha vamos, vamos es nuestro mentirillar ahora sí, gente se viene Choncito campeón se viene, se viene Choncito campeón uno dos tres está bien viejo acompañó una una performance impecable este golfito a descontrolar si existía manquedad en nuestros corazones hoy día no vino no vino el estilo de la manquedad me gusta se paga la predicción no es lo que faltaba que este golfito ganaba con HBK se han forrado se han forrado se han forrado gracias a todos los que se forraron cacha, cacha todos los que tuvieron fe lo simpático de los monos universos es que igual son con historia y salir nuevo campeón están lloviendo el INE mitos después de las 12 ya se pueden pagar 200 lucas de nuevo se ha forrado vaya a ser desegrable haya hecho idea dos veces dos veces le costó le costó idea a la jornada hace me de encima ayer también le pegaron pues viejo dice la Cota y mi llamada más larga fue una hora de 30 minutos terminé llorando que va, me imagino me imagino en todo caso me voté en corte solo para que puedan ganar el punto porque al parecer nadie votaría en corte oye, a ese que a estos que no me tienen no me tienen fe oye, si si yo voy a perder, hermano se van a se van a forar los que no tuvieron confianza, hermano por ahí alguien está apostando el viejo es como 60 luca a que gano hay 111 mil a que hermano, hay 111 luca a que pierdo como es posible este suceso se ve en este golf se ve en este golf este golf este golf ostenta dos títulos ahi está, bueno, los Cawina tenemos el campeonato de la Laudate in Weston hace poco nos paseamos a Román y este golf está chetadísimo como campeón universal y como campeón de la Staten Quest ahi está, bueno, los Cawina y este universo, hermano lo he disfrutado, carita yo que la jefe se ilusionaba de problemas de clientes es tan buena, dice el Chalito es increíble viejo no, si no, yo de verdad que lo entiendo es increíble viejo, si yo lo comprendo completamente a veces la gente está mintiendo, hermano están así como cagando fuera del tiesto y son porfiados y ojo que la estafa también es un delito, ¿eh? la estafa también es un delito inventar leyes también está penalizado, hermano aparte de defraudar inventar legalidad el Chalito está dando unos consejos a la burger se usan plata imagínate la saca por giro compras no reconoce los 120 escorribos que es lo que muere la ley de flaude ¿sabes qué pasa? me parece que de repente a la gente le puede dar un beneficio y después abusan, piensas que es como un derecho adquirido como que siempre le va a pasar a mi voy a rolar la guietera y luego le están al 45 lucas en papayos nunca entendimos el Chalito está chetadísimo a la burger de esa de la ley tienen que hacer los mecanismos, ¿no? Cacha, 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 cacha A la burger Tengo el fito antes de los consejos Si viene el alaymir Se la sacó, se la sacó Me la hizo Me la hizo hermano Nuestra ventaja Estúpida mi ventaja idiota No se lo pegué En la época donde el banco estaba estafado con los semestres del app Habían algunos que le hacían falta al banco Cuando le referían plata a un tercero Que le había robado la clave Y como había en estos casos Que el banco volvió la pata No se hacía en nada de tiempo Y se la cae a otro día también pedía escarnar una cabra Porque fue a buscar psicotrópicos Y me pasó la cuenta No se lo peguen Igual me imagino que debe ser rígido No se lo peguen 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 Gidor�� El equipo no cerró Iñázquez paro a sentir hambre, y el otro día fue al banco y me dio un 40 no te di creo igual es fome cuando a uno le pasan esas cosas este loco me esquiva todo no, no he podido consolidar porque el loco constantemente ooooh puta la wey dormir para ahorrar oye, me tiene la corneta zeta se defiende el hombre el guion le está dando poderes esta... esta chetadisimo se entró en el hermano ahora si viejo, se viene el ala de Ymir no, no se viene el ala de Ymir ooooh, es loco duro hermano ooooh, es loco duro hermano ooooh el loco duro hermano ooooh 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 logramos francotirador francotirador se va a rendir, se va a rendir, se va a rendir ooooh ocupó su... su poder para cerrarse del... del castigo ooooh salgo te iba a hacer, no tengo paciencia la verdad respondo muy espesada me estesa a la gente ooooh ooooh como se haremos de eso hermano realmente la gente abusa de... de la posición de que está siendo atendida ¿cachai? ooooh lo bueno espesa es que es como un... una posición así como poderosa ooooh cacha 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 ooooh me la devolvió cacha 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 c vamos a dar ojo con Zep ooooh, lo veo bueno uuuh, lo veo de poder gente, lo veo de poder tapas para el loli ooooh fuera del ring por ultimo lo está favoreciendo el guion dice la cota de demasiado dicen por mi come la llamada de hora y media el cliente me dice por mi tendrás una llamada y eso, te afectará el bot ooooh que volar hermano, que volar la gente hoy el tegolfito está todo golpeado hermano ocupen el bot cabro cuando yo tengo que leer me sacan la chucha todo porque ustedes no ocupan el bot ay, me tiene para la corneta hacer ruido hermano ooooh, lo veo este lo veo así era somos el poder del guion claro que hombre sé para ver averug approximately estoy, estoy estoy, estoy me gustan me gustan cansado discusar ¿No se escuchó? ¿No se escucha? ¿De verdad? ¡Cucha, cocha, cocha! ¡Se dio la cuenta! ¡Ya vamos a árbitro por la chucha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Fue una victoria de agotamiento Fue una victoria ¡Rascuñando! ¡Rascuñando! Puede ser la niña ¡Hermano! ¡Se dio lo que se llama la chucha, hermano! ¡Ganamos madafakas! ¡Tal cual! ¡Se me da fuerte un muy... ¡Oh! ¡Y como eso! ¡Felma! ¡Le puede dar más fuerte! ¡Felma! ¡Ahí le dio más fuerte al bot! ¡Pruébello ahora! ¡Oye! ¡Se paga la predicción! ¡Se paga la predicción! ¡Los que confiaron que ganábamos viejo! ¡Se han forrado! ¡Ganamos! ¡Sí se llama! ¡JB dice más fuerte! ¡Caricad dice A! ¡A! ¡Scalito dice A! ¡A sí, tío más fuerte! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí está bien o no! ¡Ahí sí que sí! ¡Ahí tenemos que el último mochón! ¡¿Quién gana?! ¡Eh! ¡Vamos con... ¡Con Hankman! ¡Que es el primero! ¡El número uno! ¡Y el segundo es... ¡Jérico! ¡Nosotros vamos con Hankman! ¡Ahí creo que Hankman es la que es campeón! ¡Se pusieron croquetos! ¡Ahí me entró! ¡Dice la cote! ¡Quieres que te dé a ver! ¡De todas las cosas que hablamos normalmente acá en stream! ¡Eh! ¡Encuentro bueno este juego hermano! ¡Lo disfruto harto jugarlo! Universo, lo voy a estar jugando ahí Jugamos de locales De repente habrán palabras sin la D Tranquilos, yo lo voy a entender Por YouTube Así que los dejo invitadísimos, viejos A uno, a nuestro canal de Discord Nuevo canal de Discord Tenemos un nuevo canal de Discord Canal de Discord que también Permanece abierto, por ejemplo Los días lunes, cuando hacemos Maldición Gitana y ustedes pueden llegar y meterse al Discord Unico requisito Que se esté compartiendo Alguna cosita En modo mambo Y ustedes se meten al Discord Y me enviamos Los viernes Wolframitolandia 2.0 Wolframitolandia, viejo Vienen en un formato non-stop Formato non-stop En una aventura en solitaria Que está pero brigidísima Oye, este modelo de Jericho está Está brigidísimo, ¿sí o no? Está hecho parte del videojuego Ese modelo de Jericho, para los que estén observándolo, apreciándolo Es de las creaciones de la comunidad Hermano, miren, miren Está mejor que el del El Fight Forever Del AEW Hoy ese juguito como que no termina con vencer No escucha tan buenos comentarios La verdad Yo vine acá sobreviviendo a la vida de adulto Sin tiempo ni para respirar Me imagino Tabernita Me decían que usted está ahí Todavía está ahí en la mina, ¿no? Me da calor tanta mucha, hermano A mí me da calor usted, tío Es la hora El vinito El vinito, ¿eh? El vinito El vinito del Adam Page Lo fanío que le da igual Me agradan los luchones que son como bien técnicos ¿Termino la predicción? Sí, tenía la predicción Esta pelea es por título, ¿eh? ¡Voy, voy, voy, voy! Está bien hecho este juego Amigo, todavía me han gustado los juguitos de lucha Creo que el primero que probé fue uno de super Pero que nunca lo aprendí a jugar Yo sí, tío Llevo así cada año y medio en la minería Rayándome con Rayo aquí Pero al menos hay salud Aguanta la gente que trabaja en minería, hermano Lo tengo con un ex compañero de colegio que Que trabajó en minería y Y ahora tiene unos problemas respiratorios Vígidos, hermano ¿Cuál es el loco? El loquito se armó bien, sí, bro Se armó bien en la vida económicamente Pero ahora está jugando con el tiempo Por un poquito huevo frito Se defiende yénico, ¿eh? El loco es el que de repente Algunos chavales Cuando se retiran Así como en buena forma Son recordados con más cariño El otro día Vi A Jericho con el ticcho Hace una presentación como en pareja Y si esto ya cuando los cachai Así como en modo Rick Fair Cuando ya están muy viejos Ya no es tan bacán verlo, hermano Es verdad, por eso pediré la jubilación anticipada Y mirar al campo Gancho, respirar, iré más limpio Cuidese, harto no va a estar en mitad A la burger Se defiende yénico, no va a nada que decir A la burger Yo creo que Dentro de las cosas que he hecho en la vida Irme de Santiago fue una muy buena decisión A ver, siento que me Ufú Opa, 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 opa Acá lo matamos Acá lo matamos Se bide la cuenta Uno Dos Tres Retiene Retiene el actual campeón Con mi pareja queremos irnos al sur Tenemos donde arrendar el Lautaro Y el Lord Jager Yo quiero pulirme de San Lentón y es el Chalito Mira, yo siento que siempre un cambio de lugar de nacimiento siempre es bueno Siempre es bueno Siento que ese anonimato que al principio puede considerarse como soledad Siempre optivo en la ULT Voy a comprarme el auto Está viendo esto en YouTube Le cuento que siempre estamos en vivo Acá en el morado Aquí en YouTube también Nos puede pillar jugando juegos multiplayer Tenemos Discord Tenemos Instagram Tenemos TikTok también Dice la cuenta Termino mi turno Y después entro a las 16.30 Ah, que lo cochona Que lo cochona Hoy nos despedimos de los amigos de YouTube Besos para los amigos de YouTube También lo invitamos de repente A darse una mostrita por el canal morado Y agradecidísimo El apoyo que nos brindan día a día En YouTube Muchas, 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 muchas gracias